La medida continúa porque hoy la directora apareció en la escuela, en la institución y dijo que ella seguía siendo la directora y que esto no iba a cambiar. Entonces nosotros vamos a seguir hasta que ella no salga del cargo, digamos. Y está ahora a cargo la supervisora porque la directora no está porque dijo que ella tenía una reunión de directivos, que por eso no está y que ella sigue siendo directora. Hoy no vamos a entrar hasta que sea una respuesta clara. Ahora en este momento hay una reunión con la supervisora en donde se están tratando los temas de si la directora sale del colegio o no. Estamos esperando ya una respuesta clara, por eso mismo estamos siguiendo con la sentada porque nosotros la verdad es que estamos hartos. Y yo quería aclarar algo que salió en las noticias de que nosotros agredimos a la directora hasta el punto en que se fue retirada por Same. Quería decir que en el momento en que la directora se retiró ninguno de los chicos la agredió, ninguno le faltó el respeto. Es más, los chicos mantuvieron silencio, estábamos acá sentados, callados para que la directora saliera sin ninguna preocupación. Sin embargo, se nos fue difundido algo que no pasó, algo erróneo. Entonces yo quería defender la posición mía, tanto mía como la de todos los alumnos y profesores que están a favor de esta sentada. También salieron en las noticias que esta sentada era por el uniforme, pero en realidad no lo era, siempre fue por los malos tratos que recibimos los alumnos, profesores, de la directora. Queremos aclarar que esta sentada no se levantará hasta que nosotros tengamos una respuesta clara de que ella abandonó su cargo. Gracias.